Se sufrió, se lloró, nos arrancamos pelos, nos arrancamos cabellos gente, nos estamos quedando más pelones, pero por fin llegamos al tan anhelado rango leyenda en esta temporada número 19 gente. Así como lo ves, así como lo oyes, despedimos esta temporada con un equipo el cual ya no va a volver a funcionar para esta temática, pero bueno gente, que onda jóvenes PVperos y no tan jóvenes, en esta ocasión gente, vengo trayendo el equipo con el cual llegamos al tan anhelado rango leyenda gente. Un equipo muy muy sólido, muy bueno y muy muy frágil a lo que es los tipos eléctricos y entre otras cosas gente, la verdad me agradó, me gustó, me fascinó gente. Este equipo, curiosamente en la temporada número 17 también llegamos al rango leyenda y con estos cambios en GBL que si te interesaría que se haga un video hablando de este tema, te voy a estar leyendo en los comentarios. Y sobre todo el que, pues esos curiosamente esos tres Pokémon también reciben una, este, los perjudican gente con sus cargados, así que se puede decir que esta va a ser la última temporada donde puedan estar juntos en un equipo y puedan estar sacando grandes resultados. Estamos hablando de Skarmory gente, el cual con ala de acero, ave brava y ataque celestial, este, se vuelve imbatible ante los Ligar, ante los Planta, ante los Hada gente, créanmelo, es muy 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 rentable. Skarmory lastimosamente va a perder ese protagonismo porque, este, le bajaron las estadísticas a lo que es ala de acero, lamentablemente. Whiskash, el cual gente, es otro que se ve perjudicado por el tema del disparo lodo, el cual lastimosamente gente, pues ya no va a tener tanto protagonismo y sigue siendo rentable, a pesar de que le hayan bajado la probabilidad de bajar el ataque gente, sigue siendo muy muy bueno y muy muy recomendable. Y sobre todo Poliwrack, Poliwrack que con su ataque Legacy de contraataque se haya vuelto un Pokémon que no podía faltar en Go Battle de gente y en las temáticas que participaba. También se nos va porque lo empeoraron aún no sabiendo exactamente las estadísticas como van a quedar con estos cambios de GBL, gente. Puede ser que sea su última temporada siendo un Pokémon muy destacado en Liga Super. A su vez, este, nos dio gusto porque es como una despedida ante un nuevo meta que se avecina en la temporada número 20, gente. Así que te invito a que estés atento a los canales, a los primeros contenidos para que veamos las nuevas estrategias. Me recuerda como cuando entró en Go Battle League, los 24 niveles o 24 ranks, los cuales hizo y cambió completamente la manera de jugarlos. Así que, pues, hablando de la estrategia, nuevamente lo que les digo es quitarte a los Pokémon como Whiskas, lo puedes manejar. Wigglytuff sale corriendo, gente. Ahí el único problema que puede presentarse es un eléctrico de Elite o eléctrico de Cerrador. ¿Cuál es el caso? Lantur, puede ser Sharkabook, puede ser incluso Anihilate, otro Pokémon que también va a perder protagonismo en la siguiente temporada. Pero ahorita lo que resta de esta temporada es un problema andando por el hecho de que tiene el Bola Sombra, el cual es bastante, bastante el daño que genera. El único que nos puede solventar es Skarmony y tienes que asegurarte el cubrirte el Bola Sombra. La Jumbrío lo podemos aguantar hasta 3, pero último a las sombras sí es muy, muy molesto. Así que tienes que ser muy, muy cuidadoso con el tema de los escudos. Hablando de los eléctricos de Elite, debes entrar sí o sí con lo que es este Whiskas. En el hipotético caso, porque me ha estado tocando mucho que sea un Lantur, si lo lleva con pistola de agua, lo puedes estar, puedes entrar con lo que es Polybar. Así que mi gente, nomás está en que sepas cómo dominar este equipo. Te paso los tips, te paso las maneras y las formas en que Raxo lo maneja y lo utiliza. Así que solamente queda en que lo utilices, créanmelo, nos llevó al rango leyenda de temporada 17. Y en esta despedida de este meta de Pokémon GO, también nos llevó al rango leyenda. Aprovechalo porque es la última oportunidad, ya que se nos va también la temporada 19. La única ventaja es que la siguiente rotación solamente se va la Copa Captura y se quedan las 3 ligas. Así que oportunidades hay, domina a tu equipo y llega a ese rango que tanto quieras. Y sin más gente, te voy a invitar a que dejes un buen like y te suscribas al canal. Eso a mí me ayuda un montón y estés atento a los videos que vamos a estar subiendo gente para despedir la temporada 19. Y con los que empezaremos la temporada número 20. Pasamos a los combates. Un Quagsire aquí es muy bueno por el hecho de que si lleva cola de agua, lo podemos manejar. Si lleva bomba fango, podemos manejarlo. Nada más aquí es que cuidarnos del roca afilada. Porque si es acero, bueno, hace daño neutro y necesitamos el meterle presión. Hacerlo doble escudar y hacerle creer que vamos a estar aventando dos ave bravas. Los cuales va a ayudar bastante para poder solventar lo que viene siendo los embates del rival. Aquí otra opción es que si te toca un Feraligard de Elite, puedas entrar con Poliwrath. ¿Cómo yo manejo esta estrategia cuando es un Mothboy y cuando es un tipo agua? Sencillo. Le meto a Poliwrath, aviento un viento hielo y escudo el primer hidrocañón o el primer cargado de parte del rival. ¿Para qué? Para poder aguantar los siguientes cargados y yo pueda tener energía al momento de tirarlo. Así lo manejo gente y así me ha funcionado. Si no, míralo tú mismo. Llegamos a 3,121 y es muy, muy útil. Solamente está que te animes, pongas atención y aprendas la estrategia. Aquí tiramos a un Mandibus. Aquí tomamos total ventaja. Todavía nos dimos el lujo de llegar a un cargado más. Entra Skelerdish. No me esperaba, no me esperaba que fuera este Pokémon de haber salido y hubiera aventado lo que es escalar. Lastimosamente la misma presión de no caer. Aventamos el primer cargado que teníamos a la mano. Entra Whiskas. No pasa nada. Vamos a estar aguantándole y vamos a estar buscando el poder llevarlos de encuentro a lo que es este Quagsire. Aquí, ahora sí, ya tenemos que invertir escudo. ¿Por qué invierte ese escudo? Porque necesito quitarme de encima a este Quagsire. Tener bastante energía porque el rival no tiene uno. Tiene dos escudos. Tiene dos escudos. Vamos a estar aventando el primer Bombafango, lo escuda. A mí me sirve. Yo voy a estar sacando dos básicos. Avienta su calcinación. Nosotros vamos a estar aventando otro Bombafango y le hacemos un catch que no nos salió. Bueno, nosotros aventamos Pajarosado. Dijimos ya, mejor dicho, aventamos Ave Brava y con esto, ahora sí, tiramos al Skellerish. Y entre tanto y tanto se nos dio la victoria, gente. Aquí vamos a estar llevando a lo que es este Skarmory y algo curioso que ya esté en Medicham. En Medicham ya está muy, muy rezagado que hay una variante para la temporada 20 el cual puede ser algo útil este Medicham. Pero cuando toque la temporada 20 lo vamos a estar trayendo. Entramos con nuestro querido Poliwrath. ¿Por qué Poliwrath y no este Whiskas? Porque me estoy topando en que lo están llevando con vasto impacto a Stelix y no con físico colmillo. Y en segunda no es como que se le vaya a dar un buen match a lo que es este Poliwrath contra nuestro, este, contra su Medicham. Así que pues por eso entramos con él. Aquí tiramos a Stelix. Nosotros vamos a estar aventando un escalar. Vamos a buscar hacer el mayor daño posible. Aquí lo aventamos, gente. El rival lo deja pasar. No le bajamos las estadísticas. Ni modo, gente. Hay que adaptarnos de cuando no podamos lograr nuestro objetivo. No pasa nada. Entramos con Skarmory. Vamos a ver qué hace el rival. Nosotros seguimos farmeando. Y mira esa belleza de Basidon. El rival lo vio y mejor se rindió. Y este es el equipo con el cual el Raxo, el manquito de GBL, el único que puede sacar una jugada maestra y una manqueada en un mismo combate. Llegó al rango leyenda, gente. Sin más, yo me despido. Diciéndote un excelente inicio de semana. No. Gracias.